El 45 Torneo Internacional Indy de Polo ya tiene finalistas. Ayala y Dubái se disputarán la Copa de Oro Cartier el próximo domingo 28 de agosto. En el primer partido Ayala venció a Brunei por 13-12 en la última jugada con un gol de Nicolás Pérez. Más tarde Dubái ganó a Lechuza Caracas por 12-5, pero habrá que esperar hasta el domingo para ver qué equipo levanta la apreciada Copa. Escucharemos ahora a Nicolás Pérez de Ayala, a G.J. Taranco de Dubái y a Jacobo Zastino, director general de la zagaleta. La verdad que se le tiene que dar a veces. Entramos por la puerta de atrás y por suerte hoy se ganó un partido durísimo ante un equipo que ya nos venía ganando bastante. Así que muy contentos ya que una final habrá con Inio. Lo más importante de todo fue haber ganado hoy un buen partido y nada, apuntarnos a que si Dios quiere tengamos el mismo orden y la misma efectividad que hoy el domingo y poder ganar la Copa de Oro de vuelta. Así que nada, por ello vamos. Bueno, estamos muy satisfechos del resultado, de la responsabilización que hemos hecho del polo en Santa María, gracias a Ramón Mora y al Santa María Polo Club. Conocemos Sotogrande desde hace 40 años. Después de haber hecho la adquisición de todas las empresas del Grupo Valderrama, pensamos que era una oportunidad ideal para, de una manera discreta, relacionarnos con el entorno de Sotogrande, que es un destino muy consolidado y absolutamente puntero en Europa.